Carrera de desarrollo de software Este es un video para la actividad 3 de la actividad 2 de la unidad 3 de la materia de programación en .NET 3 y voy a hacer una pequeña demostración sobre como funciona esta aplicación que acabo de construir vamos a correrlo, vamos a ejecutarlo lo que hace esta aplicación es conectarse a una base de datos la cual contiene una lista de productos y se pueda consultar la cantidad de un producto siempre y cuando se provea de su número de identificación aquí voy a dar clic en el botón conectar, esto me va a permitir realizar una conexión exitosa con la base de datos en MySQL vamos a aceptar ahora que ya tengo una conexión exitosa con la base de datos puedo presionar el botón mostrar datos para que me muestre la lista completa actualmente solo tengo un producto de prueba pero se pueden agregar más después entonces el botón mostrar datos me muestra todos los artículos que se encuentran en el inventario en la base de datos que se llama inventario por cierto y en la sección de abajo aquí podemos apreciar que hay un cuadro de texto en el cual voy a introducir el ID de producto número uno y ahora voy a presionar el botón obtener cantidad y lo que va a hacer es mostrarme la cantidad de producto que pertenece a este ID de producto así que con esto doy por finalizar la demostración de esta aplicación muchas gracias 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 Gracias.